Música Buenas tardes compañeros del Instituto Tecnológico de Mexicali Hoy estará con nosotros el invitado muy especial el ingeniero José Luis Juárez Viveros quien nos hablará de la experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera con los métodos numéricos Y díganos, ¿qué importancia tienen para usted los métodos numéricos en su vida profesional? Pues fíjate, ¿cuál es tu nombre? Yolanda Yolanda, fíjate que cuando uno está de estudiante piensa que los métodos numéricos, incluso las matemáticas son la respuesta común del estudiante, son materias que no voy a aplicar en mi vida diaria Sin embargo, te puedo ser honesto y agradezco de esas personas que hay métodos numéricos nomás porque tengo que cruzarla y pasarla para poderme graduar Pero ya estando en la realidad, métodos numéricos específicamente el uso de las matrices Lewis Jordan, reducción de ecuaciones, Seidel, personalmente me han ayudado porque me he visto la necesidad de utilizarlos Como te comentaba, los alumnos cuando están de estudiante no miran eso Muchos de ellos no están en la vida productiva todavía Sin embargo, cuando están afuera y se dan cuenta de que vaya, perdón por la palabra, pero chin Si es cierto, muchas veces tiramos a loco al maestro Es que esto lo pueden ocupar acá, uno de estudiante nunca atiende las recomendaciones del profesor Este, específicamente ustedes han estado involucrados en el uso de los métodos numéricos Cuando ustedes descargan la ficha de pago del tecnológico Ese sistema se desarrolló con un módulo que nos manda Santander Santander nos dice, el módulo 22 trabaja de esta manera Y cuando estuvimos haciendo el análisis nos dimos cuenta que es un Gauss Jordan Esa reducción de las ecuaciones con Gauss Jordan La línea de pago que ustedes bajan para el Banco Santander se forma de 8 dígitos Los primeros 8 hablan de quien fue e hizo el pago Los siguientes 12 son la cantidad a pagar y son la fecha de corte Cuánto es la fecha límite para que ustedes puedan hacer su depósito Entonces, el sistema funciona con base a una matriz Arma una matriz y saca las 3 ecuaciones finales Bueno, los 3 resultados, X1, X2 y X3, de aquí la llaman así Sin embargo, cuando hicimos bien el análisis nos dimos cuenta que era un Gauss Jordan Con el cual hacen esa iteración de los datos Y este, pues en realidad fue cuando tuve que entrarle a los trancazos, por así decirlo Fue cuando uno aprende realmente Cuando tiene la necesidad de aplicarlo Porque se los están pidiendo es cuando aprende uno en realidad Así que aplicación de los métodos numéricos hay muchas Pero uno de estudiante no lo mira Hasta que están en la vida productiva ¿Y cuánto tiempo tiene de haber regresado? Yo tengo 7 años de haber regresado aquí del Tecnológico ¿7 años? Tengo 7 años ya ¿Y ahorita qué es lo que hace aquí? Dentro de la escuela estoy responsable del área de telecomunicaciones Lo que es internet, telefonía Tengo apenas 4 meses en el área En el cargo Entonces, pues hay varios proyectos Sobre todo para ustedes mismos como estudiantes Pues de que no tengan problema de conectividad Ya saben que aquí es el El as del Abajo de la manga, ¿no? El internet Entonces hay un proyectillo por ahí En el que incluso vamos a involucrar estudiantes Para que vean que no son Enchiladas nada más Ok, bueno Gracias, profesor Eso es todo por nuestra parte Con eso concluimos nuestra entrevista Sobre los métodos numéricos Gracias otra vez Y nos vemos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!